Flaca, no mires la hora que la vida se nos va Disfrutemos el ahora, no importa lo que vendrá Flaca, no me des la espalda, no me claves ese puñal No tengo nada, pero por tus besos haría lo que fuera y algo más Flaca, ven a mí, déjate llevar Te prometo que, todo va a mejorar No debes temer, yo te voy a cuidar Siempre estaré cuando en mis hombros quieras llorar Flaca, yo sé que te duele Que no te dejen amar Espero mi amor consuele Y olvides el que dirán Flaca se está haciendo tarde Y sé que debes marchar Te doy un beso para el camino Y mi amor para toda la eternidad Flaca, ven a mí, déjate llevar Te prometo que, todo va a mejorar No debes temer, yo te voy a cuidar Siempre estaré cuando en mis hombros quieras llorar Y si con mi alma quieres hablar Y si en mis brazos quieres descansar Hola flaca, ¿cómo estás? Quédate un ratito más Miraremos las olas chocar con la arena Y cómo se besan la luna y el mar Y flaca, ya me voy Flaca, ya te vas Te prometo aunque pasen las horas, los días Los meses, los años, te voy a esperar Y flaca, flaca, hola Flaca, ¿dónde estás? Flaca, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Que no te puedo encontrar Y flaca, flaca, hola Flaca, ¿dónde estás? Flaca, ¿dónde estás?